vea, ay, 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 vamos a meterle moral firmita, Dios los bendiga aquí estamos camellosos, vea, gloria a Dios al parcerito lo esperamos para poner a alumbrar estas exploradoras aquí, aquí ya hay instalación anticipada hecha, la otra vez se hizo de estas exploradoras, y aquí mismo nos vamos a pegar para esta otra exploradora que vamos a encontrar aquí, que necesitamos cablecito, el fue por cable y hacemos la instalación desde aquí, aquí voy aquí aquí, como quieran ustedes lo hago ja, perraquitos y ahorita vamos a hacer esta marañita, listo, pero en esta nave tengo pendiente otra maraña ya les voy a mostrar cual es la marañita pendiente, el parcero tiene todo instaladito ya, perforadito bien aseguradito, y yo tengo que llegar con la instalación de lámparas laterales y estos semáforos y módulos y todo que ya tiene pegado él, oiga, hace días vengo camellando así, instalan los clientes y yo conecto eso está bien también yo me acomodo, Alson que me ponga un bailo mientras pueda pues responde no hay ningún problema ahora ponga a parpadear esa vuelta a ver qué hace y no hay nada Gracias.